El Tribunal Supremo de Elecciones invita a todos los jóvenes que recientemente cumplieron los 18 años o que están por cumplir la mayoría de edad en los próximos meses para que se apunten, se acerquen al Tribunal Supremo de Elecciones, ya sea en la sede central o en alguna de las 32 sedes regionales que tenemos en todo el país, en el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, jornada continua. ¿Qué es lo que deben hacer? Solicitar su documento de identidad. La fecha límite para que se garanticen que van a poder votar el próximo 6 de febrero del 2022 es solicitar la cédula de identidad a más tardar el 5 de octubre del presente año. ¿Y por qué esa fecha? Bueno, es que en esa fecha se realiza el cierre del padrón. Es aquella lista de todos los votantes que tendremos la oportunidad de ir a las urnas en febrero próximo. Esto incluye a todos los jóvenes que están por cumplir 18 años en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero e incluso el propio 6 de febrero, día de las elecciones. Todos ellos van a poder votar siempre y cuando soliciten su documento de identidad a más tardar el 5 de octubre. Los invitamos a que se apunten y sean parte del grupo de electores que podrán acudir a las urnas en febrero próximo.